Estream Elements. Welcome to my channel. Lurks. Welcome to my channel. Draxnak. Welcome to my channel. 00 Rihanna. Welcome to my channel. Nickbot. Welcome to my channel. Estream Elements. Sed. El Pater Bocho is now live. Streaming Farming Similei Tar 22, Tarde de Campo. Wizebot. Welcome to my channel. Wizebot. Sed. Visto grueso negro live online under the game farming Similei Tar 22, The Uptime Begin. Movistar Constitucional. Perdona, se convocaron por Vox manifestaciones a favor de la amnistía. Welcome to my channel. No, no, vale. ¿Qué era lo otro? Bueno, bueno, yo también se demostró convencido de que el texto de la ley tranquilizará a mucha gente. Sí. Sí, sí, sí. Constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país. ¿Te crees que leemos? ¡Pero no te saco de español! ¡Que colegemos! ¡Mirate que colegemos! ¡Que tú sabes a tu botán de mi que eres! ¡Una señora que sí! ¡La señora que me da la carita! ¡Aaah! ¿Se ha ido a la comistería? ¿Se ha ido a la comistería? ¿Se ha ido a la ley de todo? ¿Se la ha leído en casa y ha dicho? ¡Madre mía, se me ha calentado por una tontería! Bueno, sigue creciendo el número de críticos con la amnistía dentro del partido, el PSOE, de Andas, bueno, almeriense de 3.000 habitantes, ha registrado una moción para oponerse a la ley, porque entiende que se desvía de... Welcome to my channel. Podría ser. Pero Pedro Sánchez ha dicho que no va a contestar declaraciones porque sabéis que perros no come perros. Bueno, el argumento del PSOE... ...es uno de los que griman algunos miembros del PSOE hace unos meses, cuando se oponía a la amnistía y no se sabía el texto de la ley. ¿Qué pasa si no se oponía a la ley? No, no se pasa. ¿Qué pasa si no se oponía a la ley? No, no se pasa. El PSOE ha sido muy claro respecto a su posición con la amnistía. Y ni amnistía, ni nada de eso. Lo repito para que tiene claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Ni el denominador común de todas estas declaraciones. Y nuestra constitución ya establece que figura. que no era constitucional por eso las 23 páginas del texto presentado ayer en el que se explica y articula la ley de amnistía la palabra constitucional aparece 38 veces y la palabra constitución 52 en un ejercicio de encaje que no habíamos visto desde el último campeonato del técnico no a nuestra constitución en el texto presentado ayer sin embargo la amnistía va mucho más allá de encontrar un hueco es un mecanismo constitucional que refuerza el estado de derecho pero determinación y la amnistía desde luego que no son materias vamos a acordar en ningún momento porque todo lo que se hable en esa mesa tiene que estar dentro del mar dentro del marco de la constitución apuesta y subo ahora la amnistía lejos de ser una figura inconstitucional forma parte del pacto fundacional de la democracia española y es que según este texto la constitucionalidad de la amnistía fue declarada por el tribunal constitucional en su sentencia 147-1986 de 25 de noviembre donde dije vivo una amnistía está totalmente prohibido por nosotros escribo diego esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal muy al contrario es una herramienta que lo fortalece en el texto se hace hincapié en amnistía los hechos ocurridos durante las manifestaciones del 1 de octubre de 2017 las conductas de 2017 tienen tipificación penal y añadía salvador idea para enfatizar y justificar esa tipificación legal en coherencia y en concordad con la de un asunto europeo ahora sin embargo es el entorno europeo el que se usa para justificar la amnistía en tribunal europeo de derechos humanos ha reconocido la validez y oportunidad política de la amnistía hace un par de años sánchez además de apelar a la carta magna añadía otras razones para rechazar la amnistía decía no solamente porque desde el punto de vista de la constitución española no se incorpore sino porque también consideramos que la sociedad catalana lo que no puede es sufrir mayores desgarros y ahora lejos de desgarrar el proceso de la amnistía se lleva a cabo en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social cohetero 1986 welcome to my channel una pregunta que si o no antes de dejarlo desarrollar te has leído la ley de la amnistía si Ana te la has leído si fantástico que vamos a desarrollar sabemos que no tenéis vida social totalmente a la punta estaba ahí agumentadísimo porque era constitucional a ver a ti te ha quedado claro bueno a mí me he quedado clarísimo que ha habido un cambio de posicionamiento político en el partido socialista que creo que es innegable y que además el secretario general del partido socialista lo explicó con una expresión popular que se dice de la necesidad virtud a partir de aquí yo no soy la más indicada para decir si es constitucional o no porque no tengo una formación jurídica ya nos sacamos lo de la vulcanología el de epidemiología también no la he sacado esta no me la he sacado para lo que va a durar algunos colaboradores que a mí son cómicos que a mí me duele porque me tengo una ultra en unas aguas muy duras entonces a partir de aquí creo que se tendrán que pronunciar los órganos competentes en este caso el tribunal constitucional y luego cuando se apruebe cada uno de los jueces y juezas que tendrán que aplicarla o no en función de su criterio por lo tanto a partir de aquí que puedo decir me parece que es una cuestión que trasciende lo jurídico y que va a intentar ir a lo político para intentar en este momento solventar dos cuestiones la primera es la gobernabilidad del país es evidente que si no se necesitaran los votos de Junts el Partido Socialista no haría esto en este momento creo que esto es importante decirlo en este momento creo que lo hubiera hecho más adelante posiblemente porque en Cataluña hay un episodio abierto, un capítulo que se tiene que cerrar que es el del proceso la amnistía supone un ejercicio de color y cuenta nueva que va a intentar embridar otra vez a los partidos independentistas dentro del marco constitucional de hecho el viernes pasado la CUP que no está en esta operación y que sigue con la vía unilateral propuso en el Parlamento de Cataluña una proposición de ley que ahondaba en la vía unilateral ¿te quieres más? la Gibraltar y contra Grecia el próximo martes los partidos de los de Divierde Sá llega Mbappé, imagino que llega la gran estrella de Francia sí, bueno, y a firmar cosillas les tenían preparados diferentes documentos camisetas, postales, calendarios a los jugadores franceses para que los firmasen y luego regalarlos durante el entrenamiento detalles bonitos los que tiene siempre la selección francesa que ha tenido que guardar un minuto de silencio lo hemos visto en ese entrenamiento sí, los atentados de París se cumplían 8 años de aquella desgraciada en la Satch está jugando pues en el campeón que era la Major League en el New England Freelance y juega, el apoyo con el Guillermo con Paul Kay no había entrado pero entró solo si hubiera acompañado hubiéramos sacado un contra-rack a la siguiente está España activo en esos contactos en esos agrupamientos yo creo que algún otro más que otro vamos a sacar compartimos en la playa ese día y estuvimos conversando bien, todo perfecto él seguimos mi teléfono nos comunicamos bueno, nada comenzó una relación muy bonita porque ya usted sabe como yo venía muy afectada de contacto de contacto de contacto de toda mi historia que no quería saber nada de hombre entonces empezó a vamos a salir vamos a poner él es uruguayo y entonces fue bien cariñoso conmigo él habla era una persona muy ocupada siempre estaba pendiente de todos mis problemas y en esa relación yo salgo embarazada porque yo salgo embarazada y me dice bueno, entonces vamos a casar lo vamos a estabilizar la vida de ambos perfecto yo me casé con él y nació mi hija Nicole que tiene cuatro años que tiene cuatro años la vida entre nosotros ha sido muy bien por mi parte porque yo me he sentido bastante bien me enamoré de él nos tuvimos años muy felices pero yo admito que soy una mujer celosa me he quedado hartada por aquí era triste relación que tuve en mi matrimonio y ese hombre hace ocho meses ha cambiado totalmente hubo un momento buenísimo que no te causó celo todos estos años no te causó inseguridades pero hace ocho meses ha pasado algo que te revolvió todos estos años lo hemos pasado bien él me ha admitido a mí mi celo porque él me conoció así le dije soy intransigente no entiendo quiero saber a qué hora llegas a qué hora te vas te llamo al trabajo me tienes que contestar algo que tengo que saber de ti después que nació la niña somos un matrimonio los problemas de lucio de ambos no es solamente mío pues yo no soy una madre soltera claro es una gran decepción serio que acaba de perder tres sospechosos exacto comprobamos los menos profundos primero iré en el barco de inmersión y podemos bajar desde ahí y comunicarnos mientras sí muy bien sí después iremos a por los más profundos con los buzos especialistas entierro guión bajo dos cuatro seis siete welcome to my channel oh buenas tardes así que si vemos bancos de peces seguramente estén alrededor de algo precisamente entendido vale vamos sí a ver venga nos dirigimos a nuestro primer objetivo mientras yo me preparo para la inmersión el equipo de chat sumerge un vehículo teledirigido o ROV equipado con una cámara y un sonar para guiarnos por la zona de búsqueda veo a Josh ¡hey Josh! te estamos viendo desde arriba Eso es, Jaws, continúa en la misma dirección Descendí hasta el fondo del mar y empecé a buscar cualquier cosa que pudiera ser una pieza del P-51 de Tompkins Descendí hasta el fondo del mar y en el fondo del mar y en el fondo del mar Descendí hasta el fondo del mar y en el fondo del mar y en el fondo del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Marc Zinc! ¡Bienvenido a mi canal! ¡Gracias! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los coyotes son sin duda muy valiosos para los rancheros porque mantienen a raya a las poblaciones de roedores, que sean mancillas, ratoncillos, comabrejas, lo que sea. Pero el otro problema es que cuando se da una superpoblación, empiezan a acercarse al venado y atacan a las marcas. Ese es un problema muy gordo para los rancheros y cuando pasa, hay que... No, 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 no. Gracias, yo no quise ser jundado, creíais que no era... Puedes mirar en la biblioteca nacional, ahí es donde guardan toda la borralla. ¡Morre! ¡Mamitira, tira! ¡Muero, sal con el du... ¡Muero, como vinter, no hay comisiones de... ¡A ver, tienes que parar, volverlos a cargar! ¡Mamitira, tira, tira! ¡Mamitira, tira! ¡Mamitira, tira! ¡Mamitira, tira, tira! ¡Mamitira, tira, tira! ¡Mamitira, tira, 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 tira! ¡Mamitira, tira, tira, tira! ¿Qué? ¿Vas a pedir también la broma de, oye, papá, la comida ya quedado buen y? Nos sobró y bastantes homicípulos que se guían sin resolver. ¿Veis? Que luego los podéis usar para hacer cestitas, podéis hacer un montón de cosas, ¿vale? Así que no lo sé. Bueno, si no está mal definida, no está mal definida. No está mal definida. Yo no comiendo porque queda muy bonito, pues es así un molde. Y luego ahora, ¿vale? Voy a poner la primera capa. Para que puedas, ¿sí? No hay nadie más ocupada que una madre, ¿está cazando sí misma para su único hijo o está tratando de impulsar sus instintos depredadores? Sí. Un sueño de mil, cuatro, cinco, dos años. Y. Y la tierra comparte en su derecha. Oh, el fin es pelante. ¿Quieres hacerme compañero? Sí, ¿por qué no? Bien. Vamos a mi habitación. Está bien. He oído hablar de ti. Dicen que eres algo misterioso. No, 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 no. With a bot. Sed. Dos viewers, más dos, reloj despertador 21 M18S. Dicen que eres unin C4. Gracias por ver el video 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 ¡Chao! que continúe, undauntamente porque tengo la oportunidad de encontrar mi guía en la vida, y es probablemente el más fuerte uno, mi corazón. Dere a escuchar, y dare a abrir, y dare a revelar. ¡Nagajar los sentidos! ¡Tu helado de calabaza! ¡Oye, hemos estado en paz! ¡Aprovechemos! ¡El flujo de asfixia! ¡Nar por un yacimiento arqueológico o investigarlo, o incluso excavar en él o filmarlo! Debéis saber que los griegos son las personas más estrictas del mundo, y es muy difícil que nos permitan entrar y grabar estos maravillosos lugares. Pero hay una buena razón para ello. Quieren que se haga bien. Quieren que estos sitios sean investigados, excavados, explorados, y explotados de una forma adecuada. ¡El trastero y me encanta! Todo este equipo de pesca, todo el equipo de campada, el kit tiene que empezar con 100 dólares, y ya va con 100 dólares, la puja y niacidad de 500, el aspecto para aquí, 500 dólares, la puja es 9-6, que sean 1.000, a costar 8, a 11, 10,000, a 1.100, a 1.100, a 1.100, a 11, a 12, a 12, a 13, a 13, a 13, vamos con mis 350, ¿alguien vi 350? ¿Qué tal? Tienes una infestación de ácaros. ¿Lo ves? ¿Es raro que sea solo en una oreja? Sí. A mí también me lo parecía. La mayoría de las veces los ácaros están en ambas orejas. En este caso están solo en una, así que mejor comprobemos qué le pasa. No veo ningún bichillo. Así que vamos a tratar la infección del oído, porque es raro que solo haya sido en la oreja. El quiste o absceso se lo ha provocado ella misma al rascarse en la oreja. Tiene una infección auditiva fuerte, así que vamos a frotarla. Dos gotas. Y esto lo guardas en la nevera. Échaselo una vez al día durante dos semanas. Vale. Eres una vieja gata, ya tienes otra oportunidad para venir. ¿Dónde están? Vale. Probablemente esté aquí. ¿Vale? El panel de acceso está al otro lado, así que vamos a tener que hacer un agujero aquí. ¿De acuerdo? Los bomberos usaron sus hachas. Pudimos hacer un agujero en el lado del fuselaje, entrar, coger la caja negra y sacarla. Vale. Oh, no. Así va. Para alivio de todos, la caja negra estaba intacta. Una vez que sacamos la caja negra, la metimos en el avión que la llevaría a Washington de C. Hasta la sede. Mi objetivo a largo plazo es crear una especie de base de datos. Si es necesario, se aplica también instinto. Dale más. Ya. Sí, ahora. Sí, sí, sí. La serpiente marrón australiana es la segura a reencontrarnos. En el perfume. Solo pretendía hacer que creciera la voz temporalmente y así Eida podría sustituirla y la obra mejoraría enormemente. Ese lo aseguro. Pero cuantos clans falló... ¿Portar? ¿Portar? ¿Podría? Una de miel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ven a correr este destino? ¿Ven a correr? ¿Portar? ¿Ven a correr? 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 No, 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 no. Enseña tu talento. Enseña tu pasión. Enseña tu fuerza. Enseña tu voz. Enseña tus dientes. Empodérate alineando tus dientes con I-Fresh. Un tratamiento de ortodoxia invisible, seguro y con la última tecnología. Dirigido por doctores expertos en las críticas número uno en Europa. I-Fresh, show your teeth. Creo que durante 30 años habría sido perfectamente montado en totale. T clause elenario de la serrisa y un fusión distinta se apps para buscarte. D giangar y santa. I-Fresh los que nos harían matrión por sonridos el color de principios si todo se empieza por fuera un plato que remedio toma prueba con red estoy quedando ahora un rato presenta la luz coloración sin dramas un rato tu gilio valiente color y brinca más de color de ambiente ellos realmente tus primeras camas sin apodidad las críticas son una vez tengo cuestiones para la que no lo compras con la lectura y todos los que no les pude darlas estoy bien o disfruta de nuevo vuestros discos ahora voy a estar en la clave para todos los gustos hola tengo una super oferta que no puedo arquechar pues yo me intereso no 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 qué 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 Estas bien? Cheto! Oye, que son ciego en el coche! Cheto! 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 Unidad 3 Unidad 3, recibido Parece que le has tocado los huevos a alguien Disculpe, ¿ayudante más? ¿Ayudante más? Pues Marina, ¿no? Sí, ya vale ¿Les parece raro? Soy un agente independiente de una operación secreta Y los tipos que van a ver no son agentes generales Bueno, sigan el protocolo y todo eso, pero manténganse a estar Usen la radio y los altavoces para confirmar si son quienes dicen ser En serio, no es una broma Comprueben mis datos, tengo un permiso nombre de Mallorca Les puedo confirmar el número Bien, vamos Oigan, si no me hacen caso, matarán a un civil inocente ¡Eh, mujer maravilla! Ya lo has soltado, siéntate y cierra el pico ¡Ya lo has soltado! ¡No, pues! ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca mataría. Nunca tenía ni una explicación. ¿No empezó esto después de Barcelona? Necesito que explique que ahora sea una fugitiva. Allí tuvo que ocurrir algo. Vale, yo. Es del extranjero. Móvil preparado. La localizaré. Ya. Con ella. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Malorie, espero que hayas decidido entregarte. ¿O me dices ahora mismo por qué me detiste y qué tramas con esto? ¿O lo harás dentro de diez minutos cuando rodee tu cuello con mis manos? Tienes que reflexionar en Malorie. Tienes que dejar de fingir que puedes salir airosa de esta situación y entregarte de una vez. ¿Alguien o a tu padre? ¿Por qué? Rípete si quieres sobrevivir. Lo siento Malorie, no es posible. Bien, Kenneth. Tú lo has gritado. ¿Qué es? ¿Ves tú? Está... Está aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? En la casa. Está en la casa. ¿Sabes? No, usted. Sí, sí, sí. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía que estaba aquí? No. Ah... Oh, no, ha cable. No. Sí. Ah, bien. Sí... dentro, la cuerpo a la noche. No le diré cómo hacer su trabajo, pero me lo diría para lo que hice. No es Nefis. Ve. Yo vengo por favor. Soy dos, sí. Comprueba. Un explosivo en el bar. Volvamos al coche. No creo que sea. No puedes alcanzar el coche. Freakdion bajo Goblin. Welcome to my channel. No, Goblin. Debería estar esto. ¿Quién es? No me digas que me calme que hiciste. El trabajo por el que me contraron. No estoy tratando para rescatar a alguien. Y sé convincente. No me obligué a hacerlo. 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 Gracias por ver el video. 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 Coetero 1986. Welcome to my channel. No. No. No confío en una persona. No confío en una persona. ¿Está bien? Muy bien. Gracias por la limpieza. No. 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 ¿Cuándo la encuentre? No se puede parar. ¿Cuándo la encuentre? 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 Quieres saber defenderse. No será un problema. Nunca he matado a un ser. Si no pienses que es un ser. No me sería. Eres un estúpido. Aparte mi dinero. Una buena vida. Mi esposa. Busca tu dinero en este punto de vista. ¿Hab了 el dinero? ¡Gracias! Liliana, que no le pongan azúcar a la T Y que no hachaquen el hielo Liliana Liliana, que no hachaquen el hielo Liliana, que no hagas No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué has pensado? Porque a mí me ha vacunado, ¿eh? De las dos cosas. Yo te he acabado de dejar de acción. Si eres por la gente, no hacía una de los grupos de viento, porque estás ahí. Entonces, ¿qué pasa si? ¿Para hacer el tipo de textos? ¿Qué extraño es lo tanto a su lado que a su lado? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah, vaya! Se trata muy bien. Bueno, pues me parece que nos va a caer uno, el otro o un par de ellos a poco tiempo. Así que sí, marmás de asálvaros. Dicen que el veranillo del San Martín dura tres días. En fin, bueno, el de esta semana es un veranillo bastante más largo del normal, con temperaturas más altas que lo normal. Aquí nada es como lo normal, claro. Este en este factor nada normal. La hora va a durar. Bueno, pues, aquí vemos, ¿verdad? Bueno, aquí. Bueno, pues, de tanto a las instrucciones todo el mundo. Bueno, pero en el lugar está que haya que poner parkour, un de en esta zona. Ya van a pegarse de 1,5 horas. Beatole el día 6 horas. Poca queremos la bạn. No hay ninguna corner. con este ambiente templado, prácticamente sin lluvias, es decir, excepto en Galicia, donde sigue lloviendo, por allí llevan más de un mes prácticamente sin ver el sol, continúan llegando frente, mañana de hecho llega otro frente que nos va a seguir viajando precipitaciones, como ven en muchas zonas ya están, con esos ríos prácticamente inundados, por allí se han olvidado de la sucia, en muchas zonas sigue sin llover, vamos a seguir con la piente seco y sopeando en muchos puntos, es que quiten seco, con más de 30 grados hoy, en muchas zonas de 20 grados, hemos superado ya los 30 grados en la Comunidad Valenciana, también, que se ha ganado los 30 grados, hemos superado otros, bueno, dejad, perdona, estamos viendo el mar, el pico, pues bueno, en la playa, como si fuera, pero en lo verano, porque además las temperaturas también de madrugada son muy suaves, las temperaturas apenas están registradas, ahora vamos a ver esas temperaturas, vamos a ver las máximas, estamos teniendo hoy, cuando ponemos variaciones, el mapa, lo hemos hecho hace un rato, y esas temperaturas están disparando, como veíamos, en muchas zonas como en Málaga, pero quiero que se fiquen en el rato rojo, es la temperatura que se registra hoy, y el rato que está al lado, el gris, es la temperatura media, lo que sería normal para un mes de noviembre, aquí vemos las anomalías positivas, en muchas zonas que están por encima de esos 10, 8 o incluso hasta 10 grados, como en, por ejemplo, en Gerona, hoy se están alcanzando casi los 30 grados, cuando lo normal para esta época del año serían los 17, por ahí además, continuamos con un rato, ya, con super cero, y lo mismo ocurre en el sirvado, con una máxima de 23 grados, cuando lo normal para esta época del año sería que se quiera, prácticamente, superar los 15, en el paquillado del piso único, como en 18 grados, cuando veíamos que están ya pasando frío, con unas temperaturas máximas de 10, 12 grados, tenemos en Toledo, en Córdoba, en Huelva, y ojo, en Canarias, porque nosotros estamos teniendo rochas tropicales con temperaturas que durante la madrugada no va a ser de los 22 grados. Vamos a seguir así en más en los próximos, o sea, al menos hasta el fin de semana, continuamos bajo la influencia de esta masa de aire muy cálido, entonces el miércoles, mañana, seguiremos además con el ambiente más humoso, bueno, así es muy bueno esa primera hora, así que tengan cuidado y precaución por el coche, porque las miedas van a ser muy abundantes y persistentes, dan más pesetas, más depresiones, sobre todo del nordeste, y mañana esperamos que un nuevo frente vuelva a la eficiencia de la Sina de Galicia, más probables por la tarde, y esas subidas se van a extender en jueves por todo el catálico, de todo por precipitaciones que no van a ser de la fuza, pero sí tendremos por ahí, los más humosos, nieblas en el resto, y otro día seco y soleado en el Mediterráneo, con temperaturas además que prácticamente no valian en los próximos días. Ahora lo vamos a ver con más detalle, porque vamos a seguir hablando de calor extraordinario para esta época del año. En el hecho, ya tenemos el informe del mes de octubre, sobre la EME, que este año nos deja, bueno, pues en octubre, más cálido a nivel mundial, desde que hay registros, y en segundo, en España, con 2,6 grados por encima de la media, desde que hemos tenido una anomalía positiva de más de 2,5 grados con una temperatura de 27,6. ¿Y qué va a pasar en los próximos días? Pues ya les comento que las temperaturas van a seguir siendo altas, y por eso estamos bajo la influencia de esta masa de aire muy, muy cálido, un aire extraordinariamente cálido, que nos sigue colocando temperaturas en Canarias de más de 30 grados, que van a continuar absolutamente. Ahora lo vamos a ver en este mapa, de cara a los próximos días, en miércoles, en jueves y viernes, la foto, es prácticamente la misma, con esos colores rojitos, que nos recuerdan a pleno verano, con temperaturas que superan los 30 grados en muchas zonas de Andalucía, especialmente en la región de Muflo, muchísimo calor, también en toda la región de Mediterránea y Cataluña, y en zonas del centro, pues seguiremos superando incluso los 20 grados. Así que, de momento, seguimos con temperaturas altas, demasiado altas, para esta época. Hirtito 1985, welcome to my channel. No sé si me habrás escuchado antes, que digo, que si seguís teniendo problemas para entrar al servidor, que crearemos un servidor desde cero y ya está, solo con los demás de los juegos. Hirtito 1985, sed. Hoy sí me sales. Hirtito 1985, sed. Pero me faltan como 42 maad. Hostias. ¡Joder! Vale, pues si no es lo que te digo. Si no, esta noche o mañana, abriré un servidor nuevo, con lo de un músico que me refiero, y ya está. Hirtito 1985, sed. El último enlace que subiste tenía solo 55 y el primero que subiste 155. Vale, pues ya sé dónde está el problema. Sí, fue la luz y es el mejor de la de esta. Vale, pues ahora vuelvo a subir el enlace y ya está. Vale, vale. Ahora lo vuelvo a subir al T-Line. Que se suba bien, ¿sabes? Segunda vez en la poquia foto, estoy vivo. Poder, soy yo, ¿te ves? Y, 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 ¿sabes? Hemos de lo que ha salido. Esto tiene son... No, no se sabe. No se sabe. Es verdad que toda la prensa, toda la prensa, hablo de ello, porque, claro, se está corriendo, ya sabes cómo es. Pero, pero realmente está vivo, ¿vale? ¿Cómo que, cómo que si lo sabemos? Si somos nosotros, la prensa. Oye, y entramos ahora... Pues imagínate cómo corres. ¡Curruzo! Te lo digo yo, todos unos cerdos, toda la prensa. Oye, que yo me toco, yo me toco... Claro, sí, claro, sí. Una cosa o otra, porque, al parecer a ti también le dieron por muerto. ¿Por qué? Sí, ayer me llamas de Cataluña, me llamas de Cataluña, diciendo que en una prensa de ahí, salen y fotos diciendo que yo soy el afortunado y el encabezado pone que había fallecido. Pero bueno, un mal encendido que me venga aquí. Aprovecho para saludar al que dijo que estaba muerto, que se tira, y yo estoy más vivo que el otro Javier. O sea, que estoy claro, ponían tu foto en las publicaciones y en el pie ponían, pues Otto, es la persona que ha vendido el premio, pero nadie leía al pie. Y el otro se tira. Y luego que para robar el premio hay que estar vivo. Pero no, pero es complicado. Porque el tío lo tiene guardado, pero bien guardado. Porque yo se lo poste. Y ¿qué es lo que pasa? Pues mira, te digo la verdad, nosotros con el restaurante llevamos 5 años, pero con la administración de la tontería solo 3 meses. Así que este es el primero y espero que sea, no tardando, otro aquí, en Navidad. Gracias a muchos, gracias a muchos. Gracias a vosotros. Y en algún momento, espera, voy a hacer la última pregunta, no te despidas todavía. ¿Y en algún momento te llamaron algún medio de comunicación para desmentir algo, para salir, si se había cobrado el premio? Sí, ahora, a partir de esta mañana, ya toda esa prensa que dio esa noticia, ahora están llamando para hacer una contranoticia. Y es lo normal. Por lo menos el chaval, por lo menos el chaval se merece una disculpa, un perdón, o algo que le diga que, por lo menos, mira, nos hemos confundido, lo siento, te sacamos vivo. Vale, él no quiere poner su cruce y baja, porque dice, no, porque yo he dado un premio, pero yo creo que se puede hacer. A ver, el titular expuesto, ha dado un premio, ha puesto y ha resucitado. Yo diría eso, Otto, para darte como saldé a su presto. Otro no quiere, muchísima, 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 muchísima. Otro no quiere, muchísima, 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 muchísima. Otro no quiere, muchísima, muchísima, muchísima. Otro no quiere,去了 una nicotina. Ay, perdona, guarda, es que estaba haciendo aquí, espero, no te lo pongo, no te lo pongo, no te lo pongo, no te lo pongo. Yo estoy, yo estoy, yo estoy pendiente siempre de las redes, pero por a ver si alguien un día no nos insulta, porque a mí lo que me gusta, pillo a alguien diciendo algo bueno y digo, eh. Bueno, que hoy no vean que en las redes sociales de género de utilidad y fórmulas que vuelvan adictos a sus usuarios y que avisen sobre sus peligrosos. Vamos a ver. Notificaciones de colores. Consolidum. Todos en nuestra atención. Espero verlos. Fibrosion. Fibrosion. Yo creo que es el rojo, porque está en ese lado. Yo le digo por el chico a final del evento, tenemos que tirar de la persona para más. Básicamente estamos perdiendo un 40% de lo que estamos facturando en todas. Hacemos todos los días el error del día al aperitivo. Todavía no hemos bien perdido. Está bien. Por el segundo año, los pasajeros. Es más perdida. Al tanto, Carlos Pujamón ha pedido a la Generalitat que le ponga el escote a Bruselas ante la anticipación social que ha provocado su pacto con el PSU de Marina Valdés. En primer lugar, vamos a ver esa petición formada por parte de Pujamón a la Generalitat. La pide en forma urgente aludiendo a que se ha incrementado, lo dice, el riesgo sobre su persona. Aquí lo vemos con esta carta. Pero claro, como reside en vez... Seguro que debajo de ese aspecto de cabrón Nicolás, escondidamente griberto. Pero de acuerdo con la última parte. Estuvimos bailando, clasificamos. Fue una noche maravillosa hasta que yo recibo una llamada de emergencia del hospital donde mi ex esposa, porque en ese momento yo estaba pasando por un divorcio. Por algo así se paró. Por algo también. Estaba pasando por un divorcio muy complicado. Mi ex esposa, en ese momento atentó contra su vida y contra la vida de mi hijo, doctora. Era mi hijo también. Ahí estaba la vida de una criatura también inocente. Él sabe que... No podía dejar eso pasar. Pero... Ahora necesitan los millones de esa parte. O sea, ¿quién es este tipo? ¿Qué relación tú tenías con él? ¿Por qué sentías tanta confianza? ¿Qué es lo que hiciste para saber si este hombre era un tipo que tenía un récord penalti? ¿Verdad, doctora? Hay mis���ος. ¿Es algo interesante? ¿Por qué era otra cosa? Eso era todo lo que tenía. Vamos a a tripungación de mi hijo. El benzina es eleстро Banaf zijn. Sin como ¡Verdad! Si no es necesario, ojalá quede un reloj toda la misma. Correcto. Me voy a quedar con su rereso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Madelenco, alias Madámen. ¿Otros? Solo estoy intentando entender toda... ¡Puera! Permitid vuestra existencia por el peligro a la raza. Accedí a 177. Sí, exactamente. Creo que me estuvo observando el tiempo. Llevando sus hábitos sobre fin. Y sabía que por... ¡Puera! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo bastante como para empezar a hablar con la gente. Los amigos de Annie, otros policías, la familia. Todos me hablaron de algún hombre con el que Annie había estado. La cuestión era... Muchos de ellos habían investigado su asesinato. Eso abriría un nuevo juicio. Por eso, empecé a hacer una lista. Y cree que uno de los que figuran en ella es el asesino. Annie podía volver loco a cualquier hombre. Antes de morir, me contó... Se había vuelto a enamorar. Era el hombre de su vida. Iba a dejar a Benz. No me dijo que era. Podría ser cualquiera de los de la lista. Lo único que sé es que era policía. Annie solo se hacía con policías. Y sé que Benz no habría dejado que se fuera. No sé. ¿Quién le daba esperanzas? El juego que ocupaba era muy peligroso. ¿Y por qué no dijo nada de eso en el juicio? Porque yo creía, como todo el mundo, que le había asesinado a Benz. ¿Por qué está tan segura de que no fue? No sé, y punto. No sé, y punto. Tú decides. Puede coger polvo en la estantería, o puede vivir eternamente. Véndelo en Vinted sin comisiones, y quédate todo lo que ganes. Vendrá una segunda vida a los juguetes y la ropa de tus hijos. Empieza a vender en Vinted. Ya vemos. Véndelo. Es... ¿Y para ti qué es algo? Por ejemplo, un activism por 10x20. Conexión con la diversión. También revela en el tiempo. Y con suerte, al poder distinto. Con las rascas del 11, puedes ganar. Y premios de hasta un millón de euros. Rascas del 11. Es el momento. ¡Muerto en Vask. ¡Asesinado! el asesino está en la costa de cazar todos ustedes son sospechosos el asesino está en medio 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 los pasos de cazar sí, ¡tá bien, bien! asesino adorador del T-S el mismo asesino está en medio estreno en FOX o sea, ¡tá bien! o sea, ¡tá bien! ¡Ahí va! Muchísimas gracias, que con Yastel Tienes buen precio todo el año Fibra, móvil y mucho más Por un precio definitivo Que no sube a los 3 meses Así que llama y relajate ¡Hola, tengo! ¡Sales, llame! Miele hace electrodomésticos Que duran 20 años Gracias, Miele Por hacer cosas tan bien hechas Aprovechemoslas Este sofá se nos escapa un poquito Como si cuando el precio apareciese Vuestro padrino de la boda En fotocasa, viviendas bajo su precio Para descargarte ya la Y que no se te escape Recuerda esos sobrevuelves que querías Una de las piezas de este local Estos son los que te encuentras en marcas Como Dyson y Pérez y Cables Te esperan en mi avión ¡Los comienzan, relaciones! ¡Hola! ¡Joder! Levanta la infección Con Nintendo Switch Sports Ahora Nintendo Switch Con Nintendo Switch Sports Y Mario Kart 8 de Luz Por 319,99 En pros en game ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿A una estrella? ¿Y la estrella? Respondez De 추ato de Mini Por por fin Respondez Resiento capaz de Orgayar El rey de la película de las navidades. Seguiré un rey de los deseos. Seguiré un rey de los deseos. Muy trabajado, sí, lo que conozco. El rey de los deseos, 24 de diciembre, exclusivamente el cine. Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenerlos inmóviles? Descubre lo lejos que puede llevarte la tecnología, Aprovechando que vuelves los 5 días KIA del 9 al 20 de noviembre Nadar, vuelve, te necesitamos KIA, me es mentir en Spires Primados, nos esforzamos por siempre Haciéndote un gran servicio a una Por eso ahora a la mayor de Fibreinol 5G Le sumamos 500 gigas de almacenamiento gratuito y anuncio Solo las cosas como O2 O2, respira Bien, vamos a volver Esto eso es Esto es Spoiler, a la oficina längera Por supuesto Se me ha ocurrido té Debíamos tomarnos un café Está bien Perdóname, ¿qué hace entonces? ¿Qué? Conocí a María en la cadena Y... sí Pasamos por el pato estrobar entre los entes Todo el cuerpo sabe no ver el vista Si lo hay que estar en ella ¿Es un aviso extraoficial? ¿Tú viste relaciones con la víctima de un jefe? ¿Te dejaste en el caso? ¿No te asustaste bien sostener? Oh, ya veo que más bien es un bisoficial ¿Es asegurada que se tomaron decisiones Preguntas que detenraste a él Y buscaste eso ¿Nosotros? Lo que insinúas es que no hice mi trabajo Porque tenía un rollete con algo ahí Cuando mataron a Paul y tú te asustaste ¿Tu equipo se abstuvo? A ver, si di que es un huevoto de meterle un poquito más que tiene Aunque ni que es así ¿Estás seguro que te parece la culpa? Completamente Aquí hay una frase Asteca Y delante, ¿unos puedes? Lo decía, ¿como intentes legalmente? No estoy de decir muchas cosas ¿Qué opciones? Por favor ¿Quieres decir algo? Sí Está bien Sí Él se 없어 Hay control Si esta inquisición ha terminado, tengo que sustituirlo, creo que sí. Quiero que tú hagas los problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coetero 1986. Welcome to my channel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Qué, John! Quiero creerte, contento, pero todas las pruebas nunca han hecho. A menos que debieras tu pistola. ¡Oh, sí! ¡Sorpresa! Sabemos que aparecí en mí y que ambos inculpasteis a ellos del crimen y ahora hay que debajo de ti quiero inculpar a tu pistola. Oye... Entiendes, obsesión? Y es una fuerza, ¿verdad? Todos se sienten como si fueran el único ámbito. ¡Qué, John! Y a vos, ¿qué? Estaríamos a cruzar con los ejércitos. Nosotros sabemos que tenéis el ámbito. ¡Ah! La policía me quedan con nosotros. Y que si vienes en la cárcel, a mí te parece interrumpir en esto. Con ella, en esta tercera, ¿es el plan? O... ¿es el plan? Es el plan. Yo te esperaría un par, ¿arreglarías las patinas? Es difícil. No te parece. ¿Le envía el dinero? Es una pregunta cansiosa porque sabemos que estás entiendo un mil dólares al mes, a un fondo de manuelas de la empresa. Mil dólares al mes del consuelo de policías o es mucho amor hacia los chamáticos. Y además, vamos a obtener una mínima tendencia porque en una tarda no hay que irme más. Se entiende con que entiende. ¿Dónde está ella? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. De acuerdo, ahora estamos en la sección y recién otra cosa. Vale, muy gracias. Anne-Marie dejó a Lucas Martín hace tres meses, aproximadamente cuando yo empecé a visitar a Gavis en el campo. No veo la relación. Adiós, viejo, con Máster. Se hace la hora con Máster. Buscarse a otro viejo. O recurrir a la hermana Maestro y a la obra del Segura Unida. Aquí está. El 1 de enero, la cuenta de Sozi arroja un saldo de medio millón. Y cruce dólares. La cuenta se abrió a cero sin dinero. ¿Es el seguro de vida? No. Más o menos lo que ganó con él. Pero Sozi tenía un gran corazón. Entonces lo transfirió la mitad del dinero a un fondo para que las cruces de dinero. Seis de ti. La misma ONG que ganaba dinero en muchas partes. O sea, que Sozi sabía que estaba aquí. Pues 3 de enero. En being able, resulta un efecto práctico. Tal vez no quiso trade such a resolve. O si no quiso trade the design. O en lo que sale a los alguma fictives y a los Island. Siempre que fuera este specifically in there. En lo que Khôngung en your life… Exacto. Es un вдруг achterrelia rígido el monte. Un tipo de tráquis. Cuando flipa aquí. Tenemos que Que no se colore. Plus de Dazu IP? Muy diga. A seus bellimizas. O sea, es una zona de slots para bTA. En 1.47 En 1.47 Yo ya estaba muerto Lucas Martín estaba en la vida ¿La violencia es muy útil? No, no, por qué te sé. Ya se voltea el maní corriol y eso devolviera las leyes Tenía que impedir que Leitz tuviera un segundo juicio Matar me eliminó a ese problema por que me encantaba yo Aunque yo vivo Día de la Pérez, ¿no? Sí, por eso tenía que matar la equipa ¿Por qué me haces esto? Yo te voy a guardar ese cuerpo. Es bien paciente. Creíamos que lo pasaría. No, yo no sé en la que ahora mismo. Pero si no, si es que me haces. Esto se va a hacer. Necesitaría yo depender de tantas cosas. Ya tienes una pregunta. ¿Y qué hizo el control del caso? Vale, perfecto. En su paso por la cabeza, el party estuvo con muchos tíos antes de la vista. He intentado establecer una conexión entre Amari y Dakar Zouk. Y he recordado aún que... Lo he hecho. Los dos eran índices, buenos índices. Al final, él entró en los indicios... ...cancerados. Jared Malone, funcionario de visiones. Está en el parité. ¿Qué probabilidad de salir? No. Un saludo, igual. Lo haces, qué razón es. No. Parece que no se desplazó. Al final de 15 de marzo, yo puedo ver si se entera ahí. ¿Cómo te quieres salir con el control? Yo te he visto... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¡Suscríbete! y más estando señoras y no te fíes de mí yo diré a tu hermana que no hubiese acudido a ver eso les matas a los dos no te fíes de mí 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 Ya no son 40 metros, el mundo entero está en la mitad. Desde la furgoneta hoy ya hay un trigo en tu corazón. Llevanos mucho tiempo afuera. Ya los patas son así. La fruta de marco de luz muñeca. La fruta de marco de luz muñeca en el medio ambiente. El diámbro de luz muñeca, su diapante, su diaparte y su espalda. Ya no lleno a la tierra. El diámbro de luz muñeca uğradillo y en el medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, yo creo que es tan anteriores, en los últimos años, que fueron 142 euros por mes, por diputado. A ver, yo creo que se puede gastar un poco menos, porque yo creo que los... yo he trabajado hace unos años, y en general los diputados, a lo que es que farra el dinero, pero es verdad que para ellos es muchas veces cómodo pedir un taxi casi para todo, porque no se utilizan los coches del grupo, por otras muchas cosas. Yo creo que un poquito más se podría ahorrar, y seguro que puede hacer un pequeño esfuerzo, aunque la mayoría son de fuera de Madrid, y se puede ir casi siempre en taxi para llegar, ir al aeropuerto... Yo pitaría, más allá de acción al aeropuerto, en Huerta, yo le comentaría, yo solo cojo metros y autobuses, y no hago un taxi desde en cuanto, pero habitualmente me muevo en metro y en autobuses. El metro es para que quiero mucho, la economía tradicional, y son para que ellos es, que ahorran sus cascos, y además el transporte con el metro más barato, cuanto más se coja el metro no funciona el metro. Y así se da la cuestión, es cuenta de cuándo vuelve un poco de hoy, y a ver si me las reclamos. Propuesta de Cristina Pallada, que los diputados hagan uso de transporte público, y así hoy el ahorro será más barato. Pánico en una sala de estrés por la explosión de espacios artificiales. Un grupo de fans del actor que protagonizaba la pericia, que encendieron la pirotecia provocando un atal de esta piedra en la santa. Toda simplemente sucede esto en la hernia, la policía alerta a los servidores del actor del peligro de encender el cine del interior, y pide que pare de hacerlo. No es también lo dicho, que se dejaron con el centro de la discoteca, con el centro del centro de la discoteca, la gente le despedía bailando al fallecido, y le gustaba mucho salir de fiesta, y su última voluntad fue ser recedido así, con música y bailas. Un condenador del municipio de Cafellín, con el incendio de un vehículo apartado cerca de varios edificios. Es el segundo fuego que sufren en la zona en tan solo tres días, se está investigando si a los povos están a la casa. Están viendo el marrillo de Cafellín, en frente de una aldea de gano, con adentos de sumamente votos destinados para construir votos, los vecinos, le ataron a un tronco y den activaron en medio de la zona. Vamos, 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 vamos. A ver, hay una playa de discos por presencia de un gran cocodrilo. El animal salió del ajo y se fue por la arena hacia los bañistas, que trataron de espantarle como pudieron. Medía dos metros y las autoridades ya han aumentado la distancia por su vuelve a la costa. por su estabilización e inclusive en una zona de pollos en la zona de Paralán, pero a partir de una zona de la zona de Playa de Comunidad, la defensa de la zona de Bolón y la zona de Playa de Comunidad, la canción de Chacán en el norte de la zona, y la zona de Gallo de Oslo, que acaban de esperar a la zona de la zona, con mucha caída de la zona de la zona de Sa PDG-WAT, Salen a las dudas, margen del brutal asesinato de Carlos, hasta de 53 años que hace tan solo unas semanas fue accedido en Banceloma. Se ve como el apresor con gustos de la moto de esta tirada del suelo, le volve a su violencia y como su acompañante también participa en esta restauración. Hoy se celebra el día de la diabetes, su enfermedad que muchos desconocen, que padecen y por la que mueren al año solo de España 10.000 personas. ¿Qué? ¿Qué le digo esto? ¿Qué le digo esto? El-Fernamento se encuentra en la sede del Partido Socialista, el día 10, última hora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Como decencambiente todo este procedimientovingto se podrá finalmente una cencha para el juicio que se cree que será como muy tarde a principios de la Understandupope. Graciasada. Gracias. En Concord惜, no se deferran varias ab� cuzors kerales es que se va a hacer el juicio y veremos la descensa del acta. Es que tiene programmers un o el que idea, tenemos que hacer en este programa hace unos días. Es que la investigación es muy muy completa. Yo diría que las investigaciones más completas son por la agresión sexual que hemos visto en los últimos años. La abogada de Al-Residente tuvo una última estrategia, hubo una última carta, que fue presentar un recurso aludiendo a que se había vulnerado su presunción de inocencia por la presión mediática como si fuera los dos o con los que manejaban los medios de comunicación para que puedan presionar en un sentido o en otro. Obviamente eso no llegó a ningún sitio y ahora le mandan directamente al banquillo y ya solo falta que las diferentes partes hagan su escrito de defensa y de acusación. Que ella ya, pues, no solo va a ser, no las ha puesto ella, no es un pacto, no es un acto, no es un acto, no es un acto, no es un acto. Y hasta ahora en instrucción, cada persona que ha alineado, especialmente la propia instrucción, todo su testimonio le atribuye la máxima coherencia, verosimilitud y perseverancia en lo que ella incrimina a él. Y además, una única bata que ella ha comentado en los clientes y tipo polio, si os acordáis, para intentar escribirle preventivo, que decía que quizá ella busca fama y se está destruyendo la reputación de nuestro cliente. Bueno, ese cliente, no sé, la reputación se ha destruyendo el suelo y ella ha reconocido a todo tipo de alineación. Entonces no es la que la crisis son argumentos. Y por desgracia, el decimón de ella explicaba que aquello que se cometió fue de acusabilidad. Nadie lo vio. Vamos ahora a conocer el caso de Sonia. Sonia es una mujer que se puso un balón gástrico con pequeñas normas de peso y no solo no perdió peso, sino que una vez que puso quitarse esa balón gástrico, bueno, pues volvió a esa clínica y resulta que el médico que se lo había puesto, que había desaparecido y ahora la clínica, María López, pues lo que está haciendo es marear, por así decirlo, de alguna manera a esta mujer y no se lo quita. Sí, bueno, buenas tardes, pero no me queda buenas tardes a todos. Me acompaña Sonia, aquí donde la ves sonriendo, es pura grisa nerviosa, porque está con un plan, porque llevan sin vivir desde septiembre, porque le tienen que haber quitado ese balón gástrico después de seis meses, porque ese era el tratamiento acordado. De hecho, ella insiste, María Quintec, por el certificado de puesta y de retirada, porque lo ha pagado y porque lo que insiste ella es mi salud está en unas manos que no se lo quita. ¿En qué situación estás ahora, Sonia? Pues nada, pues la verdad que estoy pasando una pesadilla, porque en septiembre me lo tenían que haber quitado, hice un preoperatorio con dos fechas de quirófano, el mismo día del quirófano me lo anula, me dicen que no es posible porque no hay material, me pongo en contacto con el doctor, me dice que ya no trabaja para esta clínica, la clínica no sabe decirme fecha ninguna para quitarme el balón, ya que esto, pasado los seis meses, pues es un riesgo para mi salud porque tiene que estar fuera, tiene que estar fuera y no sé, no sé quién me van a poner, no me dan solución, voy a la clínica, me encuentro cerrada y bueno, es una pesadilla que parece que nunca va a terminar, pero aquí tengo mi consentimiento de retirada del balón, mi contrato del balón de seis meses, mi factura de pago de tres mil y pico de euros y bueno, quiero respuestas, quiero que respondan. Y Soria, ¿cuál es el contrato de los cargos? Claro, pero los accidentes no saben por qué dicen que tienen consentimiento, Soria, ¿quién lo firma? ¿Quién? ¿Quién? Pues no sé en qué situación, el doctor, el que yo me lo puse a mí, yo por suerte pregunté el nombre, que sabía quién me operó y cuando llamé a la clínica del doctor, me dijo que le pidiera explicaciones a la clínica, porque él ya no trabajaba con ellos. Bueno, pues eso lo que hemos intentado hacer, María. Tú has intentado hablar con esta clínica y ¿y qué te has encontrado? ¿Qué tal es? Bueno, pues lo primero que nos hemos encontrado, Soria ya me había avisado, tengo que decirlo, por top, se ha pado, pero hemos tenido suerte, entre comillas, saliendo entre de la clínica, ser un paciente. Primera respuesta, son el cerrajero. He venido a hablar la pregunta. Vamos a tener una persona que ha existido por el cerrajero. Una persona había adentro, no ha existido, se lo ha trasladado a Sonia, por activa y por pasiva, esa persona que estaba dentro del local, que no tenía absolutamente nada que ver con la clínica, que aquí ha ido a hacer un favor, porque iban a hacer una serie de reformas en el local y ella había ido a abrir la puerta. Respuestas no nos han dado absolutamente ninguna, pero es que lo más grave, el caso de Sonia es este, que ella ha tenido otra cadáver. Yo he podido hablar incluso con otra paciente de la clínica que está en una situación similar, que ya no se hace que esto, aquí no termina, compañeros. En fin, bueno, Sonia, muchísimas gracias por contarnos este caso, porque, como he visto, ¿hay alguna persona más como tú que le haya ocurrido esto? Y no se pasa, gracias también, María. Sí, le tengo mucho hecho con ella. Gracias, gracias. Es que como dice, tengo algo dentro de mi cuerpo que me lo tiene que sacar, que es que ya no es cuestión de que me guste más, me guste menos, que es que va contra mi salud. Médica no tiene la de ajustarlo, pero es mucho más que eso. En la propia tecnología de la clínica está la respuesta de cruzar porque él tampoco le fue eficaz y porque no ha perdido su ruido. Y es que ese tipo de tratamiento no es un fármaco, pero es un tratamiento. Tienen que ir acompañados siempre de un seguimiento. Tiene que haber un psicólogo, un nutricionista, alguien que te reenseñe hábitos de alimentación. Es decir, que no solamente los lo han quitado, sino que si no hayan funcionado en seis meses es porque tampoco se han encargado de aplicar el tratamiento de forma índida. que no hayan funcionado en seis meses. Unos premios que conozcan el talento de los creadores de continuidad digital de este país. Ustedes pueden verla en directo, si quieren, a través de Lilith y a través de Michele. Y nuestro compañero, a través del fútbol, está ahora mismo aquí para no perderse ningún detalle de que cuenta más que no está pasando por esa alfombra roja. Bueno, y noches, además no estoy solo, porque estoy por uno de los influencers más importantes de nuestro país. Y me he hecho un buen fruta, que con Cristo la cara. Pero hoy, una noche muy importante para todos los creadores de nosotros. Y esa noche importante porque yo creo que cada vez se le van a distinguir al mundo que hay una operación de pantalones. Es casi ya como una procesada. Una noche importante y a celebrarla. ¿Qué esperas de esta noche? Que vemos en la dieta tabla, José, que se puede hacer el cuadrito de toda la gente que está aquí. ¿Qué esperas de esta noche? Solo decir que ahí quiero tomar mi cuerpo a la ciencia. Es decir, que quiero pasarme los días que va a ir a... Noche para la diversión y además sabremos al final de la noche quiénes son los premiados en esta primera edición de los GENTA Awards 2023. Gracias, Enrique. Gracias. Para vosotros, por lo que donen su... para la ciencia. José, ¿qué tal? Hoy, Código 10. Esta noche, nueva entrega, el estiloso caso en el que se ha visto el puesto cándido, con el culpido, hijo, será uno de los asuntos. También están pendientes de las protestas en Madrid con la investidura, con un gran despliegue en diferentes puntos de la capital. Y también hablarán en primicia con Final Tempur y rememorarán el primer de PINAS. Esta noche, Código 10 en Cuarto. Pues sí. Oye, Fernando, una cosa. Una cosa. ¿Tú me han dicho en algún momento en este programa que eran de Madrid? ¿No? Sí. No, sí, de Granada. ¿Tú a Madrid? ¿Ha sido discusión alguna? ¿Has acudado? Absolutamente. ¿De Chabera que hay dentro de Granada? Sí. Tanto es así que, bueno, es que hoy es el cumpleaños de nuestro compañero. Fernando, aquí fue el chico de suyo. Nos hemos todo acordado, ¿eh? Tenemos que echar dos escobres aquí. Oye, ¿qué pasa? ¿Tú te vas a dar la fecha de Granada? ¿De Granada? Bueno, vamos a tener el centro desde este chiquitino. Pues, pues mira quién te quieres venir. A ver. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es el nombre de de todo el Granada que lo tuvo o de la PINAS? ¿Te puedo volver? creo que... de la PINAS? ¿Qué pasa? Lo tengo. ¿Qué pasa así? ¿Qué traúl? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa? Pero sobre todo, crepando a los policíos que están en esta primera línea, se están pidiendo que se unan a ellos también. ¿Se habrá vueltas? Este caso no es puntual, sino que la superpoblación es sin control de fauna salvaje. Córrela por toda la puerta. El de la derecha es su segundo. La primera vista de la izquierda es su segundo. Otro de la izquierda. Un montón de cosas. ¿Y el desplazamiento de México? Este es un nuevo Fiat 500 eléctrico desde 99 euros al mes. No es en el México. ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo alguien con sus medios de gestión? ¿Sólo aquí? ¿Qué difíciles de hacer? ¿Para que el oro de la fama hay por él? ¿No lo tuvo el hombre que es? ¿Qué? ¡Porive! ¡Porive! ¿Qué puseás te tengo? No, 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 no. Computer for you. Insito for me. Y si no, no hay computer, me hay gran computer. Yo creo que te va a poner eso. Un rapidillo. Bien, es que no lo superaba. Estoy en caso de que, a ver, por favor, lo dejaba y estaba mal, ¿eh? Yo te soltame en mí, ¿no? Yo te voy a estar así. ¿Has plantado el ordenador? Bueno, es de los dos, que tenemos ganancia en ese principio del Perfuz. Si es que la ONI tiene que entregar un trabajo para la universidad, y el que le he comprado yo, me das a botear al cabrón este. Perdona, se llama Sugar Baby. ¿Y un Sugar Baby? ¿Esto qué es? Pues una relación mutuamente benediciosa. Sí, él le paga todos los ganchos y ella le trae. Oye, bonita, te los hago yo, ¿eh? Pero esto es un maldito que no te voy a decir. ¿No es el personal? Este, este es un hombre de fronero. Es lo bueno. A ver, en todo tu perfil pone que eres muy cariñosa y eres una estrecha, por cierto, que hemos tenido una ciberqueja. Se acabó corto contigo. Pero no vamos a cortar si no hago yo. Este es un acuerdo de intereses y querido tuya no me interesas. Mira, cuando organizamos un torre es contarta con Vantana, abenigo a que espera que tú lo pongo en la red que tú van a hacer. ¿Qué hay? ¡Pues bien! Pero todo el rollo tiene que dar unidos para crear un universo de exceso. ¡No! ¡Pues bien! ¡Bicho! ¡Y para que te hagas! ¡Yo no sé qué hacen en el Camerín o si estará con esto! ¡Oh! Pero aquí que tienes unas rituales, ¿eh? ¡Joder! ¡No se escucha en Cache! ¡Alguien que hace miiiiiiiiiiii! ¡Ole! ¡No se me han hecho el que me lo hicisteis! Esa tanta parte más de lo que me he hecho Pero lo mismo después de la interna, que terminando, lo ha pasado súper bien, ¿eh? Y dijimos, hay que montar la... Y hay que salir a la movilización. Y dice, chicos, me dio el cambio, me da la vida, me da la vida. Yo con los dos hermanitos ya, ya lo pillaba. Después de lo de hoy, seguro que lo vemos a la... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, entonces, vamos a hacer físico, con la gente con sus compañeros, y que algún día tenéis que venir a todos. Que nadie tiene que ver, que es un tema de vuestra la mano. Yo, lo que estoy aquí, les hacéis vosotros, ¿qué decís, chicos? 7 horas, 2 horas, 2 horas, 1 hora, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 3 horas. Te quiero mucho, y que la realidad... Ah, no te lo que hay, a la vez, que en las piratas. 6 horas, 1 horas, 2 horas, 3 horas. Muchas gracias, te heces a los 3. Os quiero mucho a este equipo, permítame que diga que estar aquí es algo nuevo. Y el trabajo constructivo es un poco de actividad, y que es un tipo de cuatro ansias, pero para mí es lo que más se va a hacer todo. Trabajar en Cuase de la Tía para mí es algo muy especial, porque es un programa de gente muy joven, muy entregada, y que lo pone todo. Y hay algo muy bonito detrás de las cámaras, y ese trabajo de muchísimos profesionales que hacen posible este sueño de estar en directo todas las tardes con todos sus temas. Es un programa muy bonito detrás de las cámaras de México, pero somos también un gran desafío. Gracias a todos los que vamos a ver con nuestro compañero. Que está en directo de la habitación que está en directo de la camión. ¿Estamos en directo de la agricultura y que en realidad es una situación adecuada. ¿Estamos en directo de la aplicación de la de la Argentina? ¿Estamos en directo de la de la Argentina? ¿Estamos en directo de la de la Argentina? ¿Estamos en directo de la Argentina? ¿Estamos en directo de la economía? Kertias 521 Welcome to my channel 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 Welcome to my channel